La semana pasada tuvimos la primera charla, se sentaron en las bases de posteriores reuniones y de lo que nosotros necesitamos, una propuesta escrita como para analizar punto por punto lo que ellos proponen, ¿no es cierto? Entonces yo no hablaría de privatización porque hay una gama de variantes que se tienen que analizar que yo creo que no hay que ser apresurado y verlos tranquilamente para, en el caso nuestro, defender los intereses de la institución. Bueno, ellos proponen intervenir en todo lo que sea el rubro fútbol, tratando de optimizar los recursos para la institución. Ellos tomarían a su cargo el pasivo de la institución, lo dejarían a cero y por el término que se acuerde de donde tienen que entregar la institución en las mismas condiciones. De ahí vendría el recupero de esa inversión que ellos harían a través de la sponsorización de la camiseta, la explotación de la estática publicitaria, la intervención de Central en torneos internacionales organizada por esta firma aquí en el Gigante de Arroyito, la explotación del estadio también en realización de espectáculos artísticos, es decir, tratar de obtener ingresos que permitan ese recupero de la inversión que ellos hacen.